Bienvenidos participantes al Diplomado en Proyectos Productivos. En la presente sesión vamos a desarrollar una aplicación práctica vinculado al proceso de depreciación que se realiza en los proyectos productivos. Vamos a tener en este caso un cuadro de depreciación para un típico de un proyecto productivo. En este caso es un proyecto de ganadero, de crianza de conejos en grandes cantidades. En este caso tengo como inversiones la adquisición de jaulas metálicas, mobiliario, equipos de oficina, equipos de seguridad, utensilios de limpieza que están vinculados a la actividad propia de la crianza de estos animales. Además de los utensilios tengo equipos de limpieza y un equipo de cómputo. Cada uno de estos bienes va a tener un valor de adquisición. Por ejemplo, las jaulas metálicas me dan un total de 11.000 soles la inversión en las jaulas y así sucesivamente tendré una serie de componentes de gasto. Ahora, estos bienes que yo adquiero que tienen una naturaleza de durabilidad en función al tiempo van a tener una tasa de depreciación. La tasa de depreciación que estamos utilizando es la tasa SUNAT, que es la tasa legal establecida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una cosa es la tasa SUNAT que está establecida por la ley y otra es lo que se conoce como la depreciación operativa. En muchos casos, dependiendo del uso que yo le diré al bien, va a tener una depreciación mucho más acelerada que es la que le pueda dar la tasa SUNAT. Por ejemplo, para los equipos de cómputo. La SUNAT establece para los equipos de cómputo una tasa de 25%. Eso quiere decir, bajo la premisa de la tasa SUNAT, el equipo se deprecia totalmente a los cuatro años, conforme vemos en esta tabla. Sin embargo, para efectos operativos, cuando yo estoy desarrollando alguna actividad de tipo de productiva, puede que la tasa SUNAT no refleje realmente la depreciación del bien. Si yo le doy un uso intensivo a los equipos, en este caso al equipo de cómputo, puede que ese bien se deprecie mucho antes en forma operativa de lo que está fijado en la tasa SUNAT. Sin embargo, nosotros por un tema contable, al menos en el Perú, tenemos que regirnos por la tasa SUNAT. Pero operativamente hablando, es muy probable que ese bien antes de los cuatro años ya no resulte operativamente útil para nuestra empresa. A pesar de que pueda estar el bien físicamente, puede existir o funcionar físicamente, sin embargo, por cuestiones de operatividad, no le va a servir a la empresa. De igual manera, tenemos factores de desgaste que pueden producirse con una serie de externalidades, por ejemplo, en las jaulas. Los animales pueden roer, pueden destruir parte de la jaula. Y eso, por ejemplo, acortaría el tiempo de vida útil promedio del bien. Bien, entonces, tenemos estos factores y ahora tenemos que hallar una tabla para hacer la proyección y el cálculo de nuestra depreciación utilizando el método lineal. ¿Qué cosa significa el método lineal? Vamos a darle la misma tasa de depreciación, el mismo valor de depreciación al bien. En este caso, tenemos la inversión o la adquisición del bien y tenemos adicionalmente la tasa de depreciación, que es la tasa sumada. Entonces, teniendo estos dos factores, nosotros podemos establecer lo que se conoce como el valor de depreciación por periodo. Entonces, para este caso, en el caso de las jaulas fetálicas, tiene una tasa de depreciación del 10%. Entonces, esto, el primer año, será igual a el valor de adquisición del bien multiplicado por la tasa de depreciación. Y como estos factores van a ser constantes, fijo ambas celdas como una constante. bien, ahora hago el arrastre y tengo, perdón, tengo en este caso el arrastre respectivo para las celdas subsiguientes. Como son 10 periodos, voy a depreciar los 10 años y este patrón va a ser similar va a ser similar para todos los demás tipos de bienes. Entonces, hago exactamente lo mismo, el mismo proceso de multiplicación. Como estas columnas van a permanecer constantes, entonces, lo que voy a fijar en realidad es la primera celda. Voy a corregir mi fórmula para poder arrastrarla y voy a fijar estas dos como celdas de tipo constante. Entonces, ahora sí, puedo efectuar el arrastre y hago lo propio para la celda subsiguiente y para la que corresponde a los equipos de seguridad también. Y ahora mi celda de fórmula puede permitirme correr y hallar todos los valores. pero mucho cuidado porque hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer la proyección. Por ejemplo, acá. Yo he tomado en este caso todos los valores como si fuesen depreciables por 10 años. Pero tengo un patrón atípico. Por ejemplo, este valor que es el equipo de cómputo solamente se va a depreciar 4 años. si copio la fórmula sin ningún reparo voy a cometer un error porque estoy utilizando incorrectamente la depreciación. Solamente en estos 4 años se va a depreciar el total del valor del bien. Porque mi tope son 4 años conforme a lo que aparece en la tasa. En la tasa zonal. al 25% en los 4 años se ha depreciado el 100%. Esta es la forma de efectuar la depreciación de la inversión en un proyecto proganadero. que ya y